¡Vamos a buscar, por favor, la Open Library! Esta Open Library es una librería, ya habíamos visto un ejercicio sencillo de esta. Y esta, hasta en la parte de abajo, ustedes van a ver la documentación de la API. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio para esta Open Library. Se meten, por favor, a Netflix todos. Creo un nuevo proyecto, un nuevo proyecto que va a ser Java Conal, aplicación web. Esta aplicación web, nada más le damos Next, y le vamos a poner como nombre, buscador, libro. Ahí está. Dejamos el mismo servidor y todo lo demás, ahí como nos ha estado funcionando. Finish. Bien, como ven, esta también va a ser una aplicación web, y dentro de esta aplicación web tenemos la carpeta de webpages. Pero vamos a empezar a trabajar primero con todo lo que son los, el software. Bien, antes de eso, déjenme les muestro esta API que vamos a consultar. Esta API tenemos formas de hacer búsquedas de libros, de autores, de temas, etc. Si se meten a esta de temas, por favor, aquí van a alcanzar a ver, vamos a ver de una vez, cómo, si podemos instalar el JSON web, por favor. Este es un plugin que se puede poner en los buscadores, a ver si nos permite. Aquí nada más hay que ponerle en añadir a Chrome, ¿ok? Si nos lo permite, le decimos aquí añadir extensión. Y bueno, pues yo debería de estar aquí nadando alemán. Bueno, entonces vamos a probar esta API para que vean lo que es utilizar esta API. Tengo que escribir una URL con un web que va a ir sobre la Open Library. Vean, ahorita se los pongo bien completo, para que vean el tipo de búsqueda que se va a hacer. Ahí está. Vean, ahí está la librería, es esta, Open Library. Y cuando estamos haciendo este diagonal, estamos haciendo uso de un get, un get sobre temas, ¿sí? Y como ven ahora, ahí está, bueno, ya tenemos aquí el Chrome todo negro, ¿no? Pero este es el visualizador de JSON. Nos facilita más el poder para red sobre esto, ¿sí? Entonces vean, quiero que observen, muy importante, que lo que te vuelve JSON nos da la pista de si se trata de un objeto o de un arreglo. Bueno, aquí vamos a ver que cuando empieza con una llavecita de estas, es un objeto, ¿sí? Y cuando empieza con una, uno cuadrado, este corchete cuadrado, es un arreglo, ¿ok? Otra cosa muy importante que deben de ver es, estos son como atributos del JSON. Bueno, estos les van a servir a ustedes bastante para poder hacer sus clientes, para que sepan qué es lo que tienen que usar, qué es lo que tienen que pedir, qué es lo que les interesa. En la parte de abajo van a ver hasta dónde termina todo esto. Van a ver que aquí están otro valor importante, que son los autores. Y vean, este autor o autora de mi libro, este, vean, aquí viene su clave. Su clave, si ustedes la copian, y le cambian acá después de donde dice Subject. Vean, si la copian y la pegan así. Nada más que hay que poner una sola diagonal para obtener la información de la autora. Ah, pero me falta poner aquí, y además no necesitamos el nombre. Aquí es la clave.jason. Clave.jason, para que me devuelvan los datos de la autora. Entonces, este es también un recurso que tiene Open Libras. Como ven, tienen muchos tipos de consultas que pueden hacer, porque ya hay unas APIs, ¿no?, que se los van a pedir. Entonces, bueno, vamos a trabajar con, principalmente vamos a trabajar con esta devolución, la que tenemos al principio. Vean, aquí ustedes pueden poner, este, de amor, pueden poner de terror, pueden poner, pues son diferentes géneros o diferentes Subjects, ¿no?, los que manejan en esta librería. Bueno, vamos entonces al ejercicio, por favor. Ya que vimos eso, vamos a hacer aquí, lo primero que vamos a manejar es una clase para autores y luego una clase para libros. Ya que tengamos eso, vamos a hacer un cliente para recuperar esa información, ¿ok? Entonces, primero, por favor, aquí en el Source Package, si están ahí, ¿verdad? Aquí en el Source Package vamos a crear un paquete nuevo, un paquete. Ya le ponemos un nombre a este paquete. Y listo. Y en este paquete, por favor, vamos a crear una clase autor. Esta clase me va a servir, pues, para que yo maneje objetos de estos y eventualmente, pues, si quiero, yo los puedo enviar de otra forma, a lo mejor almacenarlos o hacer alguna otra, alguna otra cosa. Autor. Clase autor. Esta es una clase normal, no va a llevar mail. Solamente vamos a recuperar de los autores, de la información que está en los autores, vamos a recuperar algo de lo que tenemos ahí. Lo vamos a ir poniendo ahora y luego lo hacemos en el cliente, ¿ok? Vamos a hacer atributos privados, el tipo string. Vamos a tener, primero que nada, una clave para el autor. Como se fijaron en la segunda petición que hice de autor, yo puse un numerito, una clave, ¿no? Pues, es que los autores también tienen su clave. También voy a poner el nombre. El nombre del autor. La información que tenemos del autor o que podemos acceder a ella. Por ejemplo, vamos a hacer todo esto de tipo string. La fecha de nacimiento del autor. Y también la fecha de muerte. Algunos autores sí ya fallecieron, pero de todas formas, sus obras siguen siendo consultadas, utilizadas, etc. Entonces, vamos a poner aquí fecha de muerte. Y por último, también importante, vamos a manejar la biografía. Esa información... 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 Bueno, aquí vamos... De favor... Vamos a crear el método constructor. Pero vean este método constructor y lo vamos a hacer como más abreviado. En el Insert Code, seleccionamos el constructor. Y selecciona clave y título. Nada más. La lista de autores la vamos a poner después. ¿Por qué? Porque ahora van a ver en el cliente que tenemos dos ciclos, uno para todas las obras y otro para cada obra su lista de autores, porque puede tener más de uno. Entonces, los autores los vamos a añadir posteriormente con su getter y setter, con su setter, ¿no? Específicamente. Entonces, aquí ya con el libro, vean, insertamos código, getter y setter, seleccionamos todo y listo. Entonces, aquí la única variante, ¿verdad? Es que el método constructor de libros no lleva la lista de autores. Lo vamos a hacer con set autores posteriormente. Al final vamos a poner aquí en el insert code, en el toStream y listo. ¿Ok? Bueno, entonces, ya tenemos las dos clases que necesitamos. Las primeras, ¿no? La de autores y la de los libros, ¿no? Y ya ven cómo libro, pues, va a ser referencia. A esa también la debemos hacer privada. Este... Es una, pues, colección de autores que puede tener cada uno. Bien. Bien. Entonces, ahora sí vamos a hacer un cliente. ¿Ok? Proceso, ¿puedes poner este? Nada más lo último que hice en la clase de libro, ¿no? ¿Hasta acá? ¿En el toStream? Sí. ¿Esa? Ajá. ¿Esa? Sí. Ah, sí, claro. Ok. Bueno. Entonces, vamos ahora aquí al source package. Vamos a hacer primero el cliente, y ya que hagamos el cliente, haremos la parte del index y un server. ¿Ok? Bueno, aquí hacemos una nueva clase. Esta clase la vamos a nombrar cliente open library. Ok. Esta es la... Pues, va a ser como una interfase de comunicación, porque realmente no es un programa ejecutable. Lo que le vamos a poner a este cliente open library, pues, va a ser un método que me permita recuperar una lista de libros. Ok. ¿Ok? Es lo que vamos a hacer. Entonces, primero que nada, para este cliente open library, vamos a hacer los imports, que aunque ahorita no los... No los, este... No los necesitemos. Lo que pasa es que luego, los imports son los que nos generan los errores. Entonces, vamos a escribirlos. Y por... Vamos a utilizar el Java Util ArrayList. Vamos a manejar un ArrayList como una instancia de libros. ¿Ok? Y también vamos a usar lista, porque vamos a devolver una lista de libros. Entonces, aquí hacemos el import de list también. Ahí está. ¿Sí? Y de la librería Yax RS, fíjense, vamos a poner de una vez nuestras librerías. ¿Ok? Para que no tenga ningún error nuestro código, nos vamos aquí a la cabecera del proyecto, que es buscador de libros. Y aquí, botón derecho, en las propiedades, vamos ahí, aquí a donde dice librerías, me dan del lado izquierdo, librerías. Y vamos a añadir primero las librerías de Yax RS y la de Yersei. Entonces, aquí tenemos Yax RS y Yersei 2.34. Estas son las dos que necesitamos para la parte del cliente que vamos a usar. Y también vamos a utilizar la de Jason. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos una? Esa va en Add Yard Folder, ¿sí? Esa es una que tenemos ahí en nuestro directorio de Netflix. Entonces, aquí, esta es la que necesitamos ahora, Jason Simple. Lo que nos devuelve estas APIs van a ser Jasons. Entonces, tenemos que trabajar con ellos. ¿Ok? Ya teniendo estas tres librerías de Yersei y Yax RS, que están dentro de las librerías que ya existen, y la otra de Jason Simple. ¿Ok? Entonces, ahí está. Vamos a seguir haciendo los imports para estar bien seguros de que no nos falte ninguno. Ahora sí hacemos el import, Yabax, WS. Estas son ya de las de la librería para ser clientes, RS, punto client. Aquí vamos a usar punto client y luego punto client. ¿Ok? Este es el que necesitamos. Y después vamos a usar otro que es el client builder. Esto, veanlo, puede copiar, porque todo viene del client. Y ponemos el client builder. Este es el recurso con el cual se hace la construcción de clientes. ¿Ok? Luego, ¿qué más? Vamos a necesitar, pues, una que es para las invocaciones. ¿Sí? Las invocaciones, aquí le ponen punto, invocation, es esta. Luego vamos a poner la que necesitamos para especificar el target. El target se pone con web target, con la W, web target. Ahí está. Y también necesitamos el media type. Si recuerdan, el media type es el que se emplea para especificar el tipo de representación que tiene. Nosotros vamos a usar el de JSON, entonces ocupamos el media type. Se le van. Media type. Ah, perdón, es que este es en el corto, ¿no? Este va a ser. Por el media type. Ahí está. Y luego, ya vamos a usar también el response, que también es de code. Punto response. Ahí está. Y vamos a usar los de JSON. Para los de JSON usamos el import, org.json.simple. Y, bueno, pues, aquí vamos a utilizar varios, como el JSON Array. El primero que tenemos aquí. JSON Array. También vamos a utilizar el JSON Object. El Parcer. Aquí ponemos el JSON Object. Ahí está. Y, finalmente, nada más me faltan dos, el Parcer. Punto Parcer. Y una excepción porque necesitamos manejar una excepción para el Parcer, en caso de que no pueda parciar. Entonces, ocupamos el Parcer Excepción. Bueno, pues, ahí está. Esto es nada más con la finalidad de estar seguros de que estamos poniendo las librerías correctamente. Porque luego crecen unos fallos, los códigos. Por el conjunto de librerías que no estamos colocando. Voy a hacer un método público dentro de este cliente Open Library. Un método public static. ¿Qué quiere decir static? Pues, que lo voy a poder llamar a partir del nombre de la clase con el punto. Entonces, este es lo que me va a dar. Aquí vamos a poner una lista de libros. Por eso definimos nosotros nuestras clases primero. Yo quiero que este método me devuelva la lista de libros que voy a desplegar. Y aquí le vamos a poner este nombre del método. Es BuscaLibroPorTema. Y voy a pasarle como parámetro un string, que va a ser el tema. ¿Ok? Ese es el método que vamos a trabajar. Entonces, como este debe devolver, ya saben, una lista de libros. Pues, entre las primeras cosas que vamos a hacer es que vamos a crear esa lista. Vean. Pongo la lista de tipo libro. Esta lista de libros. Aquí, pues, le nombré libros. Y la voy a inicializar ahora así como un ArrayList. ¿Ok? Con eso es suficiente. Este va a ser un ArrayList. Según ya habíamos incluido el ArrayList. Esa A, a ver, es el que es acá. Ah, el New, New, perdón. Me faltó el New. Eso. ¿Ok? Entonces, esta lista que se debe devolver, si le dan ahí unos espacios y le ponen Ritur Libro, pues, el método ya estaría, por lo menos en la parte de la devolución, ya estaría correcto. ¿No? Bueno, entonces, la idea es hacer un cliente que me genere esta lista. ¿Ok? Saludos. Para eso, entonces, sí vamos a crear un cliente. Aquí, con la clase client, creamos un cliente. Estos clientes, nosotros siempre los vamos a construir a partir del client builder. Este client builder tiene un método, pues, eso es lo que hace que, le permite crear clientes. Este, nada más usamos el que es el NewClient. Y luego vamos a hacer, especificar el target. El target lo ponemos con WebTarget. Aquí le ponemos target, este es un objeto. Y este se construye a partir de este objeto client, que ya hicimos. Y le ponemos el target. Vean, este target es para especificar la, como la URL, ¿no? Donde se encuentra esta API a la que vamos a consultar. Entonces, ponemos HTTPS, dos puntos, diagonal, diagonal, open, library, punto, or. Y listo. Con eso tenemos, y la diagonal al final, ¿no? Por eso tenemos el primer elemento, ¿no? Que es, ¿a dónde nos vamos a conectar? Es el WebTarget. Después, pues, vamos a poner ya un resource, porque nos interesa, pues, andar buscando temas por libros. Para buscar temas por libros, si recuerdan, la URL tenía que decir el Subject, ¿sí? Eso lo tenemos por acá todavía. Aquí está, ¿verdad? Tiene Subject. Y luego viene, pues, el tema. Entonces, vamos a construir exactamente esa, como esa ruta. Y vamos a poner aquí de nuevo un WebTarget. WebTarget, resource, webTarget. Estos son unos nombres muy largos. Resort WebTarget. Y este lo tomamos de nuevo de el que ya llamamos, el anterior, el target anterior, que ya llamamos Pad. Y en este Pad, le vamos a añadir algo, ¿no? Este Pad quiere decir que va a tener algo más mi URL. Lo que le voy a añadir particularmente, pues, es esto que es Subject. Para poner Subjects, ponemos así, Subjects, ¿sí? Que es idéntico como debe de estar. Ustedes pueden estar viendo en donde tienen su ejemplo y vean ahí está, Subjects. Luego sigue otra diagonal y luego sigue el tema. Entonces, por eso está así. Luego, a esto le voy a concatenar exactamente eso. El tema que me estén pasando como parámetro, y a esto le concateno, puede ser el punto JSON, ¿sí? De esa forma se solicita, este es un punto, 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 JSON, a esto, ¿sí? Entonces, el WebTarget se está como complementando con esto. Ahora, pues, se llama eso, resource WebTarget. Aquí, vamos a hacer ahora la invocación. Hacemos un invocation. Punto builder. Vamos a hacer una invocación. Y esta invocación, pues, aquí le nombramos invocation. Este es un nombre de un objeto. Este invocation es builder. ¿Esto va a ser igual a qué cosa? Bueno, pues, vamos a utilizar este resource que acabamos de generar. Resource. Bueno, de hecho, lo podemos cambiar aquí. Con este recurso, punto, voy a hacer, entonces, un request, ¿sí? Aquí lo que vamos a armar es un request. Este request, este sí va a llevar un media type, porque nos interesa que el media type que vamos a pedir sea application JSON. Entonces, aquí le ponemos media type. Y conjunto, deben de aparecernos todas las opciones que tenemos aquí. Y vamos a usar application JSON. Este es el invocation builder. Lo que estamos haciendo es, como preparar la invocación. Todavía no la realizamos, la estamos preparando. Para realizarla y entonces capturar el resultado, ahora sí usamos el response. Este response, también es un objeto, con ese nombre. Le vamos a poner que invocation builder. Punto. Y ahora sí, aquí tenemos los métodos. Vamos a usar este get, porque es el que nos están ofreciendo. Entonces, este es el método get, para tener estos temas, estos libros por tema. Bueno, pues ya tenemos este get. Vamos a agregar, bueno, aquí tenemos la opción de imprimir. Vamos a poner aquí un system. Printline. Vamos a imprimir el response get status. El response, ese response, trae muchas cosas, ¿no? No solamente eso. Trae también este get entity, que después vamos a utilizar, o el read entity. Ahí está. Pero trae el status. El status me sirve mucho para saber si todo salió bien. Entonces, con el get status, yo voy a saber si hay un 200 o si no. O sea, ese es el numerito que se devuelve. Bueno, todo esto que va aquí es para hacer un cliente, una invocación al recurso. Y ahora sí que ya tenemos el response, hay que tratarlo con Jason, ¿ok? Para que hagamos ejercicios de este tipo, para que ustedes aprendan a crear este tipo de ejercicios, independientemente del lenguaje de programación que manejen, si van a requerir siempre revisar bien lo que les está devolviendo la API. Porque sí, hay que irla viendo para ver qué es lo que vamos a leer. Entonces, vamos a usar primero un JSON parcel, que es lo primero que necesitamos. Como ya pusimos todos los imports, ya no va a haber errores. Eso espero. Pues vamos a usar un JSON parcel. ¿Por qué? Pues porque nos están devolviendo un objeto JSON. Entonces, yo necesito tomarlo y convertirlo a un JSON parcel. Entonces, este le ponemos así, parcel, igual a. Y este lo vamos a poner como un JSON parcel, nada más. Entonces, con este parcel, ahora sí, vamos a ver, fíjense, cómo sé que es un objeto. Porque puede ser que me devuelva un arreglo. Hay algunos que lo que devuelven es un arreglo y hay otros que devuelven. O sea, que lo primero que devuelven es importar. Lo que hay adentro, háganme cuenta que ustedes van a iterar, van a hacer como una búsqueda más a profundidad. Entonces, aquí viendo exactamente la devolución, nos damos cuenta de que es una llavecita de este tipo. O esto quiere decir que es un objeto, es uno solo, ¿sí? Entonces, vamos a usar el JSON object. Si fuera una, uno cuadradito, entonces es un arreglo. O sea, aquí usamos un JSON object para esto. Y este, pues, es como vamos a transformar el objeto response, que hizo la invocación, a un response, pero de JSON. Este le vamos a nombrar response JSON. Y para transformarlo, fíjense, vamos a hacer uso primero del parser, punto parser, punto parser, este es el método, ¿sí? Una cosa es el parser objeto y otra cosa es el método que le vamos a pedir. Y entonces, este, lo que va a hacer es que le vamos a pasar el otro, el response que ya habíamos obtenido, este de acá arriba, este response, punto, y a este response sí le vamos a usar el read entity. El read entity me ayuda a devolver toda la estructura de la respuesta. Entonces, con este read entity, dentro de esto nada más le vamos a poner un string, punto, class. Ahí está. Bueno, hay algo más que hay que hacerle a este response, que es un cast. Hay que castearlo. Vean, aquí hay que hacerle a este, y pónganle en el cast, parce, porque aunque esto sea el, la forma de usar, todavía hay que castearlo a un JSON off. Y luego, ahora sí hay otro error que es muy importante, que debemos de corregir siempre. Siempre que usamos esto, me va a pedir que haga un lanzamiento del parse exception, ¿sí? Ese también lo importamos. Entonces, vamos a ponerle aquí a throws. Y vean, aparece el parse exception. Hasta este momento es que lo necesita, porque es cuando está tratando de parsear una respuesta y convertirla a un JSON off. Entonces, bueno, pues ya tenemos nuestro JSON objeto. Todo esto que tenemos aquí, toda la respuesta está en un solo objeto. Ahora vamos a usarlo, ¿sí? Ya está como un JSON object. Entonces, ahora sí, para usarlo, vamos a manejar objetos, principalmente objetos. Y después los transformamos a lo que necesitemos. ¿Qué es lo que me interesaría? Por ejemplo, como yo quiero buscar libros por tema, entonces, primero, fíjense bien, aquí en la devolución. Me dice que hay una cosa aquí que dice word count. Word count es el número de libros que satisfacen ese criterio. Como yo le puse aquí terror, pues me va a dar esos 123 libros de terror, ¿sí? Entonces, vamos a leer el word count. ¿Por qué voy a leer el word count? Pues porque esto que sigue aquí es un arreglo. Este works es un arreglo y lo debo de tratar como tal. Entonces, primero vemos cuáles son y luego agarramos el arreglo, ¿ok? Entonces, para leer eso, para leer eso, le vamos a poner aquí, número, obras. Obras, parece que puede ser número, libros, ¿no? Y este, bueno, ahorita lo casteamos, va a ser de tipo obje, porque vamos a leer, lo que sea lo vamos a leer como objeto. Entonces, a partir de aquí, de este response JSON que tengo acá, ¿sí? Response JSON, voy a obtener con el get, ¿verdad? Con este get, voy a obtener lo que sea que tenga esto que se llama word count. Bueno, si no lo escriben bien, bueno, pues también eso no es bueno. Entonces, nomás asegúrense de que sea tal como esta. Esta que dice aquí, word count, hasta la pueden copiar. Y ese es el atributo primero que necesitamos, ¿ok? Entonces, ya tenemos el número de obras en un objeto, ¿no? Por lo menos, o por lo pronto. Entonces, aquí podemos, inclusive, imprimir el número de obras. Este número de obras, vamos a ponerlas aquí nada más. Quiero irlo haciendo así, poco a poco, porque si no, eso de lo más copiar y pegarlo. Entonces, aquí vamos a poner número de obras. Bueno, pues esto es exactamente lo que haya recuperado a partir de este, de esta clave, ¿no? De este atributo. Entonces, le ponemos aquí número de obras nada más. Punto string. Y con eso obtenemos el valor, ¿ok? Bueno, pues ahora sí vamos a leer las obras, ¿ok? Para leer las obras, fíjense, sí vamos a usar un JSON Array, porque este sí es un arreglo. O sea, lo que sigue aquí, pon words, words. Inclusive con el, este web que pusimos, me lo marcás, como que me lo subraya, ¿no? Este words me da un arreglo, ¿sí? Completito. Entonces, vamos a hacer este, arreglo. Y vamos a nombrar obras, por favor. Y este, también pues lo vamos a leer a partir del response JSON. Entonces, ponemos aquí response JSON. Recuerden que este primero que obtuvimos acá arriba tiene todo lo que devolvió. Entonces, con response JSON, ahora sí ponemos el get words. Es el mismo método de get, pero en este caso vamos a capturar un arreglo y le ponemos aquí, entre comillas, words. Que es el arreglo de todas las obras. Y este también lo tenemos que castear, ¿a qué tipo? A un JSON Array. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos todas las obras. Ya, esa es la primera parte que nos interesa. Ya teniendo todas las obras, pues aquí sí que podemos hacer un ciclo for. Este ciclo, este ciclo va a comenzar en cero porque este es un arreglo. Y mientras que I sea menor que el tamaño de las obras, vamos a ponerle aquí, obras. Este es un JSON Array. Entonces, como es un Array, yo puedo utilizar su tamaño, ¿ok? Con el size. Y más, más. Este es un ciclo con el que nosotros vamos a recorrer todas las obras que coinciden con ese súbdito. ¿Ok? Bueno, ya casi acabamos. Vamos dentro de cada una, fíjense. Ahora, deben siempre tener aquí como a la mano su devolución para que tengan ustedes un arreglo ahí. Ya que tienen esto, este es un arreglo. Pero dentro del arreglo, ¿qué hay? Otra vez hay objetos. ¿Sí? El de arriba fue un objeto, adentro fue un arreglo, ahora hay un objeto. Porque yo quiero leer, pues, realmente los títulos de las obras y quiero saber más cosas, ¿no? De las obras. Entonces, esta llavecita de aquí me indica que este es un objeto. Perfecto. Entonces, vamos a trabajar con un JSON object dentro de este ciclo para poder leer una por una cada obra. Entonces, ponemos aquí un JSON object. Y este JSON object es donde nombramos obra. Esta es la obra. Y ya sabemos que tenemos que estar caseando siempre porque de lo que nos devuelva, o bien. Vamos a utilizar, ahora sí, ahora no vamos a usar response JSON, esta de acá. Ahorita vamos a usar este. Este recurso del que vamos a partir ahora es el de todo el arreglo de obras. Entonces, aquí tomamos obras y de las obras ponemos, vamos a leer uno por uno. ¿Vean? Pues, es un arreglo. Entonces, vamos a ir una por uno. Sin importar por ahora cómo se llaman, voy a recorrer todo el arreglo para ir una por uno. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí me voy a ir un poquito más abajo para poner. Vamos a leer lo primero que me interesa, que es la clave. La clave de cada obra la leemos a partir de esta obra. Obra. Esta. Es que ahora estamos con esto. Es uno por uno. ¿Ok? Lo vamos a leer a partir de obra.get. Y el atributo que le vamos a leer, ¿cómo se llama? El atributo aquí, ¿cómo se llama? El de la clave se llama key. Igualito que como está aquí, y ponemos key. ¿Ok? Eso es lo importante. Entonces, entre comillas, key. Y nuevamente, hay que castear este. Ah, me voy a pedirle castear. Bueno, ok. Luego, vamos a hacer la clave del libro. Aquí. Clave libro. Esta clave libro, ahora sí la vamos a obtener a partir de clave.subscribe. Como esta clave del libro que va a ser de nuestro libro que vamos a ejecutar, pues esa clave es de tipo string, ¿no? Y luego, bueno, me voy al título. Ya tenemos la clave. Ahora vamos a leer el título. El título. Título. Igual el título lo vamos a leer a partir de la obra, punto, de, aquí le ponemos la clave. El título, pues debe ser algo como título, pero pues vamos a revisarlo. Aquí está. Título. Entonces, aquí ponemos el título. Y ojo que no necesitan forzosamente usar todos, todos los atributos. Aquí nada más vamos a convertir este a una string de título. Me voy a llamar título libro. Este va a ser título libro, igual al título, punto, dos, tres. Y con eso ya tengo un atributo de tipo string con el título de la obra. ¿Ok? Bueno, por ahora tenemos eso. Si se fijan, nosotros hicimos aquí una lista de libros. ¿Ven? Y, perdón, un objeto, un método constructor de libros que tiene solamente claves y libros. ¿Sí? Entonces, a esta le vamos a quitar por ahora a este post string, le vamos a quitar los autores para que lo podamos probar. ¿Ok? Ahí. Vamos a probar esto. Para que vayamos viendo cómo esto, pues, debe de funcionar. Hasta aquí lo único que he hecho es recuperar la clave del libro y el título. ¿Ok? Como ya los estoy recuperando, la clave del libro y el título, vean, no me voy a vetar ahorita lo de los autores. Voy a crear un libro nuevo. Un libro nuevo. Y ponemos aquí un libro y ponemos aquí un new libro. Y como este me permite que nada más le pase yo, la clave, libro, coma, y el título, libro, pues, con eso construyo los libros. ¿Ok? Este es un libro nuevo. Bueno, y vamos a añadir, ahora sí, si ustedes se fijan, aquí en la... Es que me estoy echando un minutito nada más, porque lo de los autores está bastante más claro. Ya lo hacemos. Bueno, aquí, al finalizar, antes de retomar libros, ajá, vamos a hacer que se acumule en este arreglo que se llama libros. Vamos a poner de libros.app, pues, el nuevo, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer para que yo pueda ver que tengo algunos libros, ¿ok? Que tengo una lista de libros, ¿ok? Entonces, con eso por ahora no tenemos clave y título de cada libro. Clave y título. Clave y título. No estoy pidiendo todavía los autores, aunque yo ya tengo todo listo para tener autores. Entonces, mi libro me permite el método constructor que tengo de clave y título, pues, que construya libros así. Ok, entonces, vamos a probar esto. Como ven, ya tenemos aquí la devolución de libros. Ya tenemos la forma como estamos leyendo cada uno de los libros que sí satisfacen con el tema. Entonces, vamos a hacer el índex, por favor. Y el índex, bueno, pues, le vamos a hacer unos pequeños cambiesitos. Vean, este es el formulario que tengo aquí. Es igual que hicimos, como el que hicimos de la búsqueda de películas. Van por temas, ¿no? Entonces, aquí ya están como los temas, vean, de amor, de terror, de ficción. Ojo que todos los temas se tienen que pasar como en inglés, aunque ustedes pueden poner letreros en español y en inglés. Entonces, ¿y cómo se llama? Este se llama tema, ¿ok? Entonces, vamos a hacer este busca-serble que necesitamos. Y ya podemos probar, por lo menos, ver una lista de libros, ¿ok? Entonces, vamos a hacer el busca-serble. Aquí nada más pusimos el formulario. Y aquí vean, en buscador libros, con botón derecho, vamos a hacer un serble. Si no lo tienen ahí a la mano, lo pueden buscar en Oden, en Web. Y este exactamente se debe de llamar, como dice el action, busca-serble. Si le ponen otro nombre, entonces ahí en el action tiene que ponerle otro nombre. Y el paquete lo vamos a poner también en el mismo paquete que todas las clases que hemos estado haciendo. Entonces, bueno, aquí nada más le damos next y le ponen que se añada la información al descriptor de despliegue y finish, ¿ok? Entonces, ya, ahí está nuestro serble. Aquí vamos a hacer solo dos cosas y lo demás lo vamos a copiar. Vamos a copiar, ¿eh? A ver, aquí les digo qué es lo que vamos a hacer. Lo primero es que voy a leer este parámetro que viene desde el índex, porque ese es mi formulario. El parámetro se llama tema. Si no, ¿cómo voy a hacer la búsqueda? Entonces, vamos a leer este tema. para eso, aquí desde el cercle, vean estamos en process request esa es la llavecita de que empieza el process request y aquí le voy a poner un string tema ese lo voy a leer a partir del objeto request que es donde viene la información del formulario y le vamos a poner el parámetro y el parámetro que voy a leer exactamente es como se llama igual no me quebré la cabeza y le puse exactamente el mismo nombre y listo entonces ya tengo el tema ahora lo que quiero es usar el cliente para ir y buscar esos libros y desplegarlos entonces voy a poner aquí un cliente open library como es estático le ponemos punto buscar libro por tema y pues se llama tema y variar bueno hay una única cuestión que este me va a devolver una lista de libros ¿sí? pues vamos a hacer esta lista de libros que me va a devolver y le vamos a poner aquí este listado si quieren o bueno como le van a poner pero es como lo van a usar y aquí nada más hay que hacer el import de listo ok ahora nuevamente como este vamos a dejar unas excepciones vean el tema con el alt enter ustedes nada más tienen que agregar el throws parse exception y ya aparece ahí ok pues por cualquier error que pudiera suceder con el parse se debe de hacer ese se debe de lanzar bueno pues ahora sí la tablita que tenemos y ya nada más voy a reemplazar desde el body hasta el body bueno estos out print line ahí los ponemos le pongo soft format y bueno pues ahí están todos estos son este los detalles del que se van a imprimir vean sí estamos tratando de leer la clave de cada libro el título y de momento vamos a quitar los autores porque los autores no los tenemos no los hemos incluido ahorita y quito los autores y también los quito de la cabecera vean esto que está acá en donde dice TH autores nada más esos dos hay que quitar y esto de acá arriba que es que está se mueve todo de paseo además hay que corregir esto porque como el pede se lo trae como ahí está bueno espero que nos dedicamos todo el escrito bueno ahí está ya entonces nuestro nuestra tablita y vamos a probarlo esta tabla va a sacar solamente la clave y el título ok vamos a probar que funcione pues en la ejecución del cliente y bueno hay un error en donde aquí en el request y response del duge vean hay que ponerle en donde está lo rojito con alt enter dice surround state ok y el otro el de du post lo mismo con alt enter le ponen surround state y ya ya no hay ningún error entonces vamos a probar nuestro proyecto para probar el proyecto por supuesto que hay que hacer un un deploy por ejemplo eso es primero porque tenemos que ejecutar el servidor y ya que tengamos el servidor mejor hay que tener que pedir un el este pasgo por ahí para levantarse y luego ya hacemos la ejecución ok ahí está bueno ahora sí vean nada más desde la cabecera de buscador libro le pongo root y bueno debe de abrirme ahí un navegador ahí está y vamos a ver si me devuelve los libros yo tengo estos ejemplos tiene muchos más temas que eso y vamos a darle buscar ahí está aunque no lo crean esas son las claves que maneja así son las claves y acá están los títulos ok entonces este es el pues el ejemplito y ustedes que pues ya tienen el código deberán complementar la parte de autores ok entonces ¡Suscríbete!